Les cuento que tenemos en línea a Pablo Tonelli, que es diputado nacional, lo es por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero en Juntos por el Cambio, vamos a charlar un poco de lo que sucedió ayer, y de paso los meto en tema, que es la proclamación de la fórmula presidencial en Asamblea Legislativa. Hola, diputado. Nico Yacoy, en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, muy bien. Bueno, acá queriendo conocer dos cosas. Primero, ¿qué hiciste de la Asamblea Legislativa y la proclamación de la fórmula? Y después, ¿qué tal estuvo? Bueno, es algo que está previsto tanto en la Constitución como en el Código Electoral. Así es. Después de la primera vuelta y también después del balotaje, en caso de que este segundo se realice, la justicia electoral comunica al Congreso los resultados. Y el Congreso, en función de esos resultados, proclama a quien sea el ganador y, por lo tanto, al próximo presidente. Es un paso formal, pero necesario para que el presidente pueda jurar el próximo 10 de diciembre. Si no lo hiciera, si por alguna razón no pasara, no sé si alguna vez sucedió fuera en los gobiernos de facto, en la Argentina, entonces no podemos tener como proclamado al presidente. ¿No podría auspiciar por la suya la llegada al gobierno el 10 de diciembre si esto no pasa? En principio no. En principio está previsto que el Congreso consagre y proclame a la fórmula ganadora. Sería verdaderamente una irregularidad enorme que el Congreso no lo hiciera. Lo mismo ocurría antes, cuando la elección era indirecta y se elegían electores. Bueno, los electores de cada provincia mandaban sus votos al Congreso y el Congreso, reunido en la asamblea, hacía el cómputo y proclamaba al presidente. No, lo pregunto pensando en voz alta. No había pensado en la posibilidad de que el Congreso no se reúna. Me gusta mucho el derecho constitucional, es una pregunta que suele hacerse. Por ejemplo, respecto de si el presidente no abre la asamblea legislativa el primero de marzo. Bueno, después hemos descubierto que el Congreso se reúne por sí mismo, que no importa si no va. Yo digo, ¿qué pasaría si no pasaba la proclamación? No, no, en ese caso está muy claro que el Congreso, a partir del comienzo del periodo ordinario de sesiones, puede perfectamente comenzar a funcionar, aún sin apertura de parte del presidente. Efectivamente, efectivamente. Bueno, ¿y cómo estuvo? Ahora te usamos un poco de notero. No, porque estuvo interesante, ¿no es cierto? Y el clima humano, ¿cuál fue? Estuvo muy bien, se cumplió con la formalidad. Fue todo muy respetuoso, muy civilizado. Se notaba, digamos, en las autoridades de la Cámara, particularmente en la vicepresidente de la Nación, en fin, que no era la situación más cómoda para ella. Ah, mirá qué interesante, porque yo la vi como, mirá que bien está actuando su papel, pero claro, hay una incomodidad. No, no, pero digamos, uno por ahí lo nota eso, los gestos, la cara, pero digamos, la conducción de la reunión fue inobjetable, no hay nada que decir, todo transcurrió en un clima muy civilizado, digamos, desde la oposición aplaudimos con cierto entusiasmo a la fórmula electa, desde el oficialismo, en todo caso, solo aplaudieron cuando se dieron los resultados que había obtenido el candidato Maza. Pero bueno, todo de manera muy correcta, muy civilizada. Está muy bien, está muy bien. Digamos, la mayoría, o bueno, o al menos una parte de los impositores, aprovechamos para saludarlo al presidente electo, para conversar con él. Yo no fui la excepción, lo saludé al presidente electo, conversé con él unos instantes, lo mismo hice con la vicepresidente. Estaban en sus bancas, claro, esto es la particularidad, si hubiese ganado Maza no podía estar en su banca, ellos estaban ahí porque todavía son diputados, ¿no? Bueno, me pareció, sí, me pareció un gesto muy bien de parte de ellos, muy republicano, porque la verdad que hoy en día ambos tienen una jerarquía que excede largamente la de diputado nacional. Claro. Sin embargo, cumplieron con su rol, porque todavía son diputados nacionales, se sentaron en sus bancas, las mismas de siempre, lo hicieron sin compañías. Y llegaron entre los primeros, sentados solos, no fue ampulosa la llegada. Me pareció muy bien, además, en el caso particular de los dos, que nunca habían sido, digamos, de mucho diálogo con los diputados, de mucho chacoteo, digamos. Bueno, ayer se los vio muy distendidos, muy felices, muy entusiasmados, y con mucho gusto se notaba que recibían los saludos de todo el mundo. Lo que pasa es que uno no puede meterse en sus cabezas, pero podemos presuponer que un clic sucede, ¿no? De los que estaban pagando derechos de piso, además en minoría, haciéndolos nuevos, a ser presidente y vicepresidente electo, ahí hay un cambio, ¿no es cierto? Me imagino que sí, efectivamente. Algo tiene que ocurrir adentro de la cabeza. Ya lo creo. Tiene que ser presidente o vicepresidente de la Nación. ¿Y cómo sigue esta historia? Hay mucha especulación ahora sobre las autoridades. Yo digo, antes de meternos en el poroteo de los nombres, ¿qué posición tenés con tanta, bueno, siendo tan institucionalista y con tanta experiencia en la Cámara? ¿Es algo que corresponde al presidente de la Nación nominar? Digo, autoridades como el presidente de la Cámara de Diputados. Digamos, de acuerdo con el reglamento, las autoridades del Senado y de la Cámara las eligen los legisladores y votan a quien les da la gana. Claro, porque yo veo que estamos normalizando desde el periodismo. Lo propone el presidente. Bueno, ponele que lo propone. Lo tendrá que proponer el bloque oficialista, en todo caso, pero el presidente no. Hay una tradición que se ha respetado siempre, casi siempre, en el sentido de que al presidente provisional del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados los propone el gobierno, o sea, a través del bloque, a través del ministro del Interior, a través del presidente, lo que sea. Pero que sea alguien, generalmente es alguien perteneciente al propio bloque del gobierno, ¿cierto? Ahora, nada impide, como es una posibilidad en la actualidad, que el gobierno proponga para presidir la Cámara a un legislador de otro bloque. De otro bloque. Porque tiene afinidad o se siente cómodo. Lo importante es que los presidentes, desde mi punto de vista al menos, lo importante es que los presidentes de las dos cámaras cuenten con la quiesencia y con el aval del gobierno. Claro. Parece que eso es elemental. Bien, bien. Y esto tendría algún reflejo con la necesidad de conseguir consensos, ¿no es cierto?, más o menos sostenidos, que es en lo que se basará lo que llamamos gobernabilidad. Así es, así es, así es. Puede ocurrir, y pareciera que en eso están las autoridades del nuevo gobierno, puede ocurrir que se aproveche, que se utilice la designación de los presidentes para de ese modo reforzar o confirmar alianzas legislativas. Esto es algo muy posible. Sí. Ahora, hablando de clics y de cosas que pasan en la cabeza, ¿qué notás que está sucediendo con los legisladores respecto de este datazo que fue el triunfo de mi ley y la diferencia? Pues yo digo, todo esto se arreglaría si todo el Congreso toma nota de la voluntad general cristalizada en la elección y durante algún tiempo le aprueba las normas que hacen a la grande fisonomía de su gobierno a Javier Milley, no cualquier cosa, pero la más importante. ¿Ese clic estaría pasando? ¿Hay clima de...? Yo creo que sí, yo creo que sí, digamos, sacando o dejando de lado a un núcleo duro de kirchnerismo más refractario. Ok, y por ahí la izquierda, ¿no? Bueno, sí, la izquierda son muy pocas. Cuatro. Tranquilados. Yo aprecio que en el resto de la Cámara hay una expectativa favorable, hay buena disposición. No hay que perder de vista que, sin entrar en los detalles, el rumbo, la orientación que el presidente electo propone para su gobierno es la misma orientación que proponíamos nosotros. Sí, sí, sí. estilos y de equipos. De modo que a mí me parece muy natural que desde el lugar que a cada uno nos toque, ya sea dentro, fuera del gobierno, en el llano, donde sea, que tratemos de ayudar para que al gobierno le vaya bien, porque en definitiva significará que nos vaya bien a todos. Claro, cosa que no por mucho dicha deja de ser verdad. Así que eso es cierto. Así es. ¿Qué es lo que nos va a hacer para tomarlo como buena? ¿Volver, por ejemplo, a la reunión de labor parlamentaria, que entiendo en Senado no estaba ocurriendo, ir a un esquema de sesiones ordinarias en vez de tanto especiales? ¿Qué indicador nos dejás para que podamos analizar después esa gestión? Esos dos son los fundamentales. Primero, que se terminen las sesiones especiales, en las que el oficialismo impone el temario y ir a consulta a la oposición, es decir, que haya lo que el reglamento denomina sesiones de tablas. Claro, que son las de los miércoles a tal hora de la tarde. Son las normales. Claro. Y que están además precedidas por una reunión de labor parlamentaria, en la cual los jefes de bloque, que son los que integran esa comisión de labor parlamentaria, los jefes de bloque acuerdan entre todos el temario, el orden de los temas. Bueno, esto sería fundamental. Esa es la gran diferencia entre especial y ordinaria. Entonces, ¿no hay algo relacionado con las mayorías? Bueno, sí, para meter algún tema, ¿no es cierto? Si querés meter un tema... No, no. La gran diferencia es la fijación de la agenda. Perfecto. Más allá de algún detalle mínimo que no tiene importancia, la gran diferencia es la fijación de la agenda. Bien, clarísimo. Así que eso es lo que habría que mirar primero de todo. Además, hay una sola diferencia importante, y es que por una interpretación del reglamento que yo no comparto, en las sesiones especiales se admite que un tema dictaminado por una comisión pase inmediatamente al recinto y sea tratado. En las sesiones normales, en las de tablas, ningún tema aprobado por una comisión puede ir al recinto si no ha pasado un lapso de siete días que el reglamento destina a que los legisladores, los diputados que no participaron de la reunión de comisión puedan formular observaciones a ese. Bueno, esa sí es una diferencia importante, porque con el cuento este de las sesiones especiales, con una interpretación del reglamento que realmente es una manera absurda, ocurre que hasta ahora el oficialismo hacía que una comisión aprobara un dictamen un martes a las ocho de la noche... O el mismo día, yo trabajo en seguimiento legislativo, el mismo día a la mañana, no hay ventana para entender lo que estás votando. Esa es una diferencia importante que justifica que ya no haya más sesiones especiales y que las sesiones sean verdaderamente las comunes, las de tabla. Eso mismo. Y por último, con ánimo de que me cuentes lo que todavía no está decidido, pero ¿cómo imaginás la configuración de la oposición en el próximo periodo? Juntos por el cambio como bancada, no como bancada, pasaron muchas cosas ahí. Bueno, si yo supiera eso sería mago. Por eso me paramos y dije, tanto como... Bueno, y más o menos, ¿por dónde imaginás que debería ir o querés? Creo que es más fácil adivinar qué número va a salir de la lotería. Bueno, es toda una respuesta. Está muy conversado el tema. Además, incluso confieso una cosa, y es que como yo termino ahora mi mandato en diciembre y me voy, no estoy participando de las conversaciones que se dan entre los que siguen y los que entran. Así que tampoco cuento con toda la información, pero está muy conversado el tema y creo que recién se va a terminar de definir el 7 de diciembre, cuando sea la sesión preparatoria, y se elija a las autoridades de la Cámara. Totalmente. Pablo, ¿a la vida privada? ¿A dónde vas? Sí, a mi casa. A tu casa. A divertirme con mi nietos, a disfrutar del tiempo libre. Así que sí, me jubilo, obtendré mi jubilación, que para que la gente sepa... Es la jubilación ordinaria exactamente igual a la de todo el mundo. No hay jubilación de privilegio ni nada que se le parezca para los legisladores. Nos jubilamos por la ley 24.241, que es la ley por la que se jubila todo el mundo. Así que bueno, tramitaré mi jubilación y bueno, me dedicaré a pasarla bien. Está muy bien, y que así sea. Pablo, muchísimas gracias por la charla. A vos, Nico, y hasta pronto. Abrazo grandote. Es Pablo Tonelli, que es diputado nacional, lo es por el PRO en Juntos por el Cambio, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!